Las lágrimas de Sandra Barneda al ser testigo de la dolorosa ruptura entre Álvaro y Rosario. Sandra Barneda ha vivido como la que más los conflictos entre las parejas de la Isla de las Tentaciones 4. A lo largo de la grabación del reality no ha sido raro ver a la presentadora emocionarse con las declaraciones de amor o incluso enfadarse con las salidas de tono de los concursantes. La aventura ya ha llegado a su fin, y con ella la decisión final de los protagonistas. Una de las hogueras más emotivas ha sido la protagonizada por Álvaro y Rosario. Ambos decidieron exprimir al máximo la experiencia, y se dejaron llevar como nadie sin pensar en las consecuencias que sus acciones pudieran tener en su pareja. Mientras que ella sintió una conexión muy especial con Suso, él hizo historia al formar parte del primer trío de la historia del programa. Sin embargo, al verse las caras los sentimientos entre ellos afloraron y la rabia se convirtió en dolor. Ella es la persona más importante de mi vida, y yo sé que también le he fallado. Yo a Rosario no la quiero, la amo. Siempre va a ser la mujer de mi vida, se sinceraba Álvaro. Al ser preguntado por Sandra, el joven se dirigía a ella con una revelación que provocaba la emoción en la presentadora, ¿sabes cuándo a una persona que amas le dices que no para que ella esté bien o tú estar bien? Ese es el sentimiento que tengo, unas palabras cargadas de sentimiento que provocaban las lágrimas en la presentadora que no podía articular palabra, y se limitaba a hacer un gesto de consuelo. Nos queremos, no tengo duda, pero lo hemos hecho tan 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 mal, que nos lo hemos cargado nosotros solos, apuntaba Rosario. Finalmente, Álvaro decidía irse solo y Rosario apostaba por su relación con Suso. Antes de abandonar la hoguera, Sandra, con la voz entrecortada le agradecía la honestidad, ha sido maravilloso Álvaro. Espero que seas muy muy feliz. Ya sola, Rosario rompía por completo con su ya expareja, y lanzaba al fuego el anillo que le ha acompañado durante los cuatro años de relación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.